Hace un mes participé en este evento de Minecraft organizado por Sprint Yaone no está saltando pero lo están encubriendo Lo cubren, la gente lo cubre Pum, 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 pum Puta dejaste de shiftear Creo que fue ese ¡Eh! ¡Saltaste! Y después de haber sufrido en su evento Era mi turno de hacer sufrir a mis amigos Así que invité a 50 streamers y 50 suscriptores de Twitch A competir para ganar 100 dólares Aldo Geo, Bobby Craft, Contersteen, Daric, Farfadox Y más se enfrentarán con el objetivo de ser el último en pie ¿Quién crees que sea el último sobreviviente? Digan ok en el chat si están listos Ok, así me gusta No, todos eliminados porque no dije Simon dice ¡Ja! ¡Cagaron! O sea que tú eres pendejo Y aquí también empezamos con un Simon dice Pero lo complicado es entenderme Ya que soy francés Y mi juego ha comenzado ¿Ok? Simon dice Hagan un círculo En el círculo No quiero Ya yo cae, yo cae No empuja, no empuja, no empuja Venga, 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 nos ponemos aquí ¡Listo, listo! ¡Biología desde cero! ¡Biología! ¡Oh! ¡Biología! Uy, mi te acuerdo, eh La mi tea en medio de todo Qué tremendo círculo ¡Sepia! ¡Es que es que te mate el pelotudo! ¡Buevo, eh! Simon dice Salten una vez Vale, muy bien ¿Cómo chequea que saltan todos? Simon dice Agáchense Parece que estamos en una secta Ok, ¿agachados? Shadon está bien Agáchense Para siempre Simon dice Si hay alguien que está de pie Lo mato de una Vale, muy bien, muy bien, muy bien ¿Por qué saltaste? ¿Qué es esto? Tú ahora ahí Ve al centro Ve al centro Ve al centro conmigo Ve al centro conmigo No dije Simon dice Cagaste Literalmente Chris saltó en frente de él Simon dice Salten una vez Salten Saltó más, saltó más, saltó más ¡Uy! ¡Uy! ¡A mí me sonre filo tú! Chris, ¿por qué saltaste dos veces? ¡No mames! ¡No mames! ¡Salto! ¡No mames! Pero el primero que salto Es Madana Perfecto Cagaste Simon dice Vayan tres pasos atrás Muy bien, muy bien, muy bien Simon dice Vayan tres pasos atrás Simon dice Salten Una vez Simon dice Salten Simon dice Siguen saltando ¡Paren de saltar! ¿Hola? ¿Sansión? ¿Qué pasó? ¿Por qué paraste de saltar? Depende Venga, tercer ley me ha dado Vale, Simon dice Coran en todo el círculo Bien, bien, bien Así me gusta, así me gusta Simon dice Míradme mientras están corriendo Está complicado, ¿eh? Pero se puede Ok, bien Me gusta ¿Qué haces, familia? No me estabas mirando Vamos a jugar a un nuevo juego Vayan al cuadro verde Oh, está bien, güey Bueno, no digo Simon dice Son bien Son bien Amigo, ven Que se están muriendo Y siguen yendo Son retarados Y churro se cayó Soy yo No dijo No dijo Simón dice Simón dice Paren de correr Simón dice Paren de saltar Simón dice Agáchese Salten Marqui, 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 Marqui Marqui, Marqui Marqui, Marqui, Marqui 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 Se mató Se mató Ah, se mató Como fe a la verga Simón dice Salten todos en el cuadro verde Ay, me empujan No Amigo, te empujan No lo puedo creer O que yo con la hitbox Ah, el hitbox me empujó No, no De Dalek se fue Ay, ¿qué pasó, WTF? ¿Qué va a pasar? Que hay colisión, hijo de puta Perga, se está muriendo un chingo de gente No mames Wey Se están muriendo Se están cayendo un huevo, eh Se están cayendo un huevo Míralo, míralo, míralo Se cae la gente Míralo, míralo, míralo Wow, wow, wow ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Míralo, míralo Piru, Dios mío Piru Murió Piru también, boludo Murieron todos La puta madre Vamos a hacer mi primer juego aquí, parece No, se preocupen, chicos Esta primera partida Va a ser más corta Así que habrá una segunda partida Estamos a punto de llegar A los 700.000 suscriptores Y cuando lleguemos Subiré un video Preguntas, respuestas Aprovecha para preguntarme Algo en los comentarios De este video Y lo responderé Cuando lleguemos A esta meta Pasamos al segundo juego La carrera Con parkour Quedan 50 Que se mueren Este parkour Están eliminados Todos los demás Pasan A ver, a ver, a ver No me muevo No, ves Esos de killings Hijo de puta Ya tenemos La verga Ya tenemos Dos eliminados Ok Amilcar ¿Cómo te mueres? Te espero todo Tres eliminados No, Blazer Que iba primero Se murió Ha ido quemándose Pero no murió Quedan 36 Quedan 36 No mames No, esa no murió Y ya está Pasamos los 30 GG Enhorabuena Y vamos a hacer directamente Los juegos de los Waterdrops ¿Doc qué pasó, por favor? ¿Doc qué pasó? ¡No! A mí me acaban de ver eso What the fuck Casi otra vez lo mismo, boludo Simón dice Salten una vez 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 Simón dice Salten dos veces Salten Tres veces Uy, sanción Saltó Ay Ay Simón dice Salten una vez Simón dice Simón dice Salten dos veces Bien, tapitas Simón dice Salten tres veces ¿Cómo lo cuenta? A ver, saltó cuatro Elimina, a ver Simón dice Salten cuatro veces Una, dos Tres Puta, soy un rebelde Ahora salten dos veces Ahora salten dos veces Uy, uy ¿Quién saltó? ¿Quién saltó? ¿Quién saltó? ¿Quién saltó? Uy, ¿Quién saltó? ¿Quién saltó? ¿Aceptas tu derrota? Enhorabuena Bien, vamos a jugar un nuevo juego Simón dice Coran en el círculo Voy a tirar bolas de fuego Y si se caen Pues a tomar por culo A ver si funciona esto Ajá Se puso violento el francés Uy, porque se anda burlando de él Deténganlo Quítenle las armas Simón dice Párense Simón dice Salte una vez Salte una vez Ay, Cristian Cristian ¿Qué pasó? Simón dice Coran en el círculo Simón dice No se caigan al vacío Si quieres participar En este tipo de evento Es tan simple Como verme en Twitch Y suscríbete a mi canal Cada mes Hago eventos grandes Así con mis suscriptores Y con premio Vamos a hacer una pequeña Para la forma de chill Simón dice Párense Simón dice Salten dos veces Salten una vez Simón dice Coran Simón dice Párense Coran No, loco 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 Tiene que ser justo No hay piedad aquí Simón dice Coran Hasta el círculo verde ¿Ves un cuadrado? ¿Ves un cuadrado? Entiendo De verdad que dije Círculo Y no cuadrado Hmm Está bien Gané Todos viven Todos viven Todos viven Simón dice Sigan corriendo En todo el círculo rojo Cali ¿Qué haces? No está saltando El pelotudo Vayan todos Al cuadrado verde Simón dice Vayan al cuadrado verde Simón dice Salten fuera Del cuadrado verde Vayan al cuadrado verde Me empujaron Me empujaron ¡Ah! Yo ya estuve En un Simón dice Gente Yo ya soy De hecho yo gané Un Simón dice Así que están hablando Con un profesional Simón dice Vayan al cuadrado verde Simón dice Coran En el círculo rojo Simón dice Vayan al cuadrado verde Ahora Simón dice Coran En el círculo Por favor Vale Voy a estar abajo Y voy a romper Unos bloques De manera ronda Y si se caen Pues Cagaran ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Ok Está bien que a este No Vicky No Pobre Vicky Hay que tener Mucha mala suerte La verdad Por cada like A este video Le enviaré Un mensaje De apoyo A Vicky Si si De verdad Bueno Aquí se acaba El primer juego Y quedaron 70 juguetes Enhorabuena Tiene una mala leche Vicky Un juego increíble Vamos a empezar Con la papa caliente Papa caliente Es muy simple Va a haber una papa caliente Tiene que pasarla Con el clic izquierdo Después de 30 segundos Se explota y se muere Yoshu fue marcado ¡Uy! 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 ¡El mago que se! ¡El mago que se! ¿Hay da mi caída? Creo que no Creo que no puedes morir Mau Vicky Vicky Fue marcado Con la papa caliente ¡Uy! ¡Uy! ¡A mi car! ¡No! Tengo uno aquí ¡Uy! ¡Lo tiene madara! ¡Lo tiene madara! Ok ¡Corro! 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 ¡Ya somos! ¡Gamster! ¡Gamster! ¡Salvate! ¡No! ¡Va a matar a Bobby! ¡Gamster! ¡Haz algo! ¡Boby, corre! ¡No, Bobby! ¡Eeeeh! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, Bobby! ¡Ahora, Dios! ¡Por qué? ¡Se muere! ¡Por qué? ¡No sé no! ¡Demás de frío! ¡Se lo maté yo! ¡No puede ser! ¡Hagan clip! ¡Uy! ¡Qué buena esa, eh! La gente arriba ahí ¡Ya, Shadow! ¡Acaba esta masacre! ¡Por favor, güey! ¡Ojo, próxima, papá! ¡Porstank! ¡Ya es la papá! ¡Salvo! ¡Uy! ¡Se salió el Danny Boy! ¡Se salió el Danny Boy! ¡Lo siento, Lukasta! ¡Lo siento, Lukasta! ¡No! ¡Perdóname! ¡Lo corchón! ¡Acaba de matar a Lukasta! ¡No! ¡Makubite! ¡Tiene la papá que cae en 15 segundos! ¡Maku, corre! ¡Maku, corre! Es que hay mucha gente escondida, eh Solo hace falta que toque una papá arriba y cagaron todos ¡Digi, Maku! ¡Uy! Tremenda pelea aquí ¡Fabianita! ¡Tiene esta papá! ¡Uy! ¡No! ¡Vanished! ¡Has ido! ¡Vanished! ¿Te vas a morir así? ¿En serio? ¡Uy! ¡No! ¡Digi! ¡Más algo, Blum! ¡Más algo, por favor! ¡Uy! ¡No, Blum! ¡Tres segundos! ¡No puedes! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Loco, arriba! ¡Eh, papá! ¡Nah, increíble! ¡Tiro de la mierda! ¡Uy, tío, loco! ¡No sigo segundos! ¡Oh! ¡No! ¡No, Bobicraft! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, se salvó! Bobicraft en el último segundo Enhorabuena Pasaron al tercer de mi juego Y ya tenemos casi la mitad De los participantes Vamos a jugar un juego Muy mortal Un spliff Los seis juegos Para los que están en mi canal Y vos tienes una pala Con edición de cinco Hay nieve Y tienen que romper la nieve Para matar a los demás jugadores Es lo que es De... Amigo ¡Ya reconozco! ¡Tengo mucho miedo! ¡Mirá, Cris! ¡Qué inteligente que sos, boludo! Vale, vemos gente haciendo strass Por ahora nadie ha muerto ¡Uy, uy, uy! ¡Ya murieron dos! Vale, vemos gente haciendo strass Por ahora nadie ha muerto ¡Uy, uy, uy! ¡Ya murieron dos! Tres, cuatro Ahí te guacho, güey Para que nadie pueda llegar hacia acá Cinco Seis Tiro loco ¡No, Esteban! Siete Ocho Madre, murió ¿A quién es eso, Tim? ¿Sabes lo que veo? Uy, Servia, 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 Servia ¡Silencio! ¡Lo he visto todo! ¡Traición! Puede haber traiciones Si hay visto traiciones Que no confían en nadie Voy a traducir en inglés para CPK Que aún está, eh Increíble CPK, 5 más 5 más Y vamos a la siguiente minigame Eso es un premio gordo Sí, sí, me quieres frisar ¡Me quieres matar a mí! Ahí está, por pelotudo ¡No, no, no! ¿Entonces qué? ¡Oh, no, no, no! ¡Arriba! ¡Para arriba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡La fortaleza! ¡Bloque! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Bloque de nieve, hermano! ¡Por favor! ¡Voy a por ti! ¡No, no, no! ¡Estás subiendo! ¡Estás subiendo! ¡Por favor! ¡Estás muerto! ¡No lo botaste! ¡Hijo de puta! ¡Lo toco a Olify! ¡Volvido de la puta madre! ¡La rima que es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo sabía, boludo! Cuando le dieron bloques Yo dije No, este me va a venir acá ¡Farfa murió! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Y se le acaba el juego! ¡Por favor! ¡Dobor! ¡Gigi! ¡Enhorabuena! ¡Pasón 41! ¡Y vamos a pasar al próximo de juego! ¡Que va a ser de los Waterdrops! ¡No te doy el culero! ¡Bueno! ¡Ay, no mames! ¡Uy, me cae! ¡Estamos de todos! ¡Vale! ¡Son muchos para ese medio juego! ¡Uy, el core se va a traer primero! ¡Uy, Kendo! ¡No! ¡Kendo, el primero en morir en este juego! ¿Vale? ¿Todos van a tener que saltar? Bueno, todo o nada ¡Ay, miro! ¡Ay, miro! ¡Piru murió! ¡Pleister murió! ¡Kontor murió! ¡Vale! Chicos, os dejo 30 segundos para los que están arriba para saltar Bueno, Diosito ¡Anci! ¡Por favor! ¡Voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ya está! ¡F, Anci-chan! ¿Os parece otra ronda? Porque esto era el nivel 1 Tenemos 8 niveles ¿Qué prefieren? ¿Otro T-T-T-T-A o otro Waterdrops? ¡Ten-ten-ten-ten-ten! La Papa Caliente como os gusta Y empezamos el clave con Yushu y 6 se da la Papa Caliente Uy, ya le dio le dio a Aleportio Vale, prepárense porque se va a morir un par y luego hacemos una una carretita Clown fue marcado ¡Uy! Le dio al saco de Papas No tiene Fabianita ¿Qué tal? Ciber Ciber huyendo Diri Usó Hiro con la Papa ¿Le va a ganar a Fallo? ¿Lo vas a traicionar a tu propio amigo? No Hiro, dime que no lo vas a hacer ¿Vas a matar a tu propio amigo? No, está lleno por aquí más ¿Qué gana de hierro? Sacrificándose para su amigo ¡Enhorabuena! Y tengo a Cronom Diferent Diferent Corre muy rápidamente por favor Uy, lo tiene Diferent No No son jugadores de Uruguay Detrás de la pared Con la Papa Caliente pero en contra Alguien ¡Ah! Casi se salva pero no Diferent Tiene que tocar Ah, CPK CPK en inglés Quizás será su muerte ahora Pero ahí da saco de Papas Lo tiene de nuevo CPK, yo lo tengo Yo lo tengo Rápido CPK Rápido para tu vida Es A-Race de MCC ¿No puedes hacerlo? ¡Lo tengo! No Se está fallida Peperín Pero Peperín le da fallo ¡Peperín! ¡FALLO! ¡Uy, uy! ¡Yoshi, yoshi! ¡Nah! ¡Es saco de Papas! ¿Qué le pasa? ¿Era matarlo? ¿No humillarlo? ¡Por favor! ¡Uy! ¡Le toco a alguien arriba! ¡Le toco a alguien arriba ahí! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Lo mando a la mierda! Renzo con 18 segundos Para salvarse Se está complicando Está dudando Y esta duda parece que será Demasiado ¡GG! Pasaron los 25 héroes Es hora de pasar A vuestro juego favorito La carrera Pasan los 10 primeros Que llegan a la final A la meta Pasan Si 10 personas pasan Se acaba el juego Pero también Si 15 mueren Se terminan el juego Ya tenemos uno muerto ¡Bicho! Tienen que morir 15 Ok 3 Murieron 3 Ya se están muriendo Se están muriendo Se están muriendo Se están muriendo Solo que esperar a eso A ver si Terminan la carrera O se mueren 15 antes ¿Sabes? Que no sé Me parece interesante Ok Buenos saltos aquí Apogema Que está lidiando Se mueren Peserín Quedan solamente 20 jugadores F falló 4 No Chris murió A ver si Pasan 4 Se murió A ver Ese salto Tan complicado es Uh Cloud X Siguiendo 5 más Te tienen que morir Hay gente Bastante Cerca del final No Se chocó No Salté mal Soy imbécil No Injusto No Una más Se sacó la carrera Wey Ya lo había hecho Wey Se mueren uno más Se caigan Pero se le están pasando Muy safe Quédate quieto Queda uno Nos vamos a la strat De aquí y dos El mal está flexiando Uy Vamos a tener Nuestro primer ganador Y Cronos murió GG Hey Bienvenido a la mini final Vuestro juego favorito De nuevo Ojo Si piqué Que Lo hace Si piqué Que está enfocado Hay tiempo Venga No No hay tiempo No hay tiempo Venga Listo Le salió Vamos Muy bien Muy bien Y este rey No toleréis Se murió Otra vez Pero más alto Si piqué Tremendo nivel Tremendo nivel Tamar 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 Lo hace Tamar Tom nueve Cuevo Bobicraft Comemos todos en ti No te demoras Por favor Vamos Bobicraft Ahí voy Tamar es como yo En los doscientos Llega a la final Pero nunca Y se salva Vamos a aumentar Un poco el nivel Los veo muy buenos Vamos a poner El nivel cuatro De una Y está un poco más alto Tremendo Tremendo Si piqué Y Salta de una Y no se muere No Plus en el mes Se murió Quedan ocho No Tamar Aguántate bien Sala de Don Julio Sesenta y una Ahí voy Vamos 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 Godrex Salta Y Uy Vale Y el cinco No Si piqué So close So close Chat Seguro Estos héroes No Uy nadie quiere ir Se coge papas Con dos huevos Pero a Pogema Uy lo ha hecho a Pogema Cuidado 360 Uy Godrex 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 No Se murieron ¿Qué pasa con esta altura? Que está tan complicado ¿Se va a quedar uno después de esto? No creo Los dos al mismo tiempo Eso Los dos al mismo tiempo Tres 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 Uno Go Go Uy Con el salto Ya Y lo hizo Y nadie también Menorabuena Hacemos otro cuatro Pero Tienen que quedar dos Si se muere uno Vamos a la final Ok Los tres a la vez Vale Lo digo ya Si los tres se mueren a la vez No Les revivimos Ah bueno Perdón Otra Otra Hasta que muero uno No me importa Si es tan fácil para ustedes A ver si lo hacen de nuevo Ya está bro Uy Doniboy No Se murió Doniboy Ahora por favor Música épica Que se ve La final Es muy simple Los dos jugadores Tendrán Resistencia Cuatro El primero que muere O se cae al vacío Está eliminado Yo puedo exponer cosas Cuidado La final Coldi Contra la Pogema LOL 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 No 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 lo puedo creer El primero combo De Coldi Pero la Pogema No se deja Morir No 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 salta Porque salta Porque se 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 Lo hemos hecho Hashtag Coldi Gollify Ganaste Siendo Algo Que decir Ah Podés decir Algo Hay pico Emocional Para el video No Vale Gracias Adios De nada Adios Si te ha gustado El video Házmelo saber Y organizaré Más eventos Con streamer Y suscriptores Para Inscrej